Esta mañana, bueno, me encontré con un personaje, bueno, es venezolano, con los rasgos muy marcados árabes y con una garba islámica. Pero dice este hombre, bueno, que en Venezuela lo acusaron de terrorismo, una cantidad de cuestiones, entonces ahora dice que en Francia le dieron el asilo político. Yo le pregunté, ¿y qué te han dado los franceses con el asilo político? Me dice, la carta de Sayur, ¿te dan dinero? No. Entonces, la carta de Sayur, bueno, se la dan a todo el mundo realmente, ¿no? A todo el mundo que la solicita, realmente que no tengan antecedentes penales, le dan la carta de Sayur en Francia. Bueno, y había con ellos una mujer, bueno, con unos acentos, una mujer con unos acentos muy latinoamericanos marcados y con otro hombre, bueno, peruano, yo creo que son peruanos, ella sería ecuatoriana. Entonces, realmente, cuando yo le hacía alguna pregunta a este hombre, me miraba, me miraba totalmente, ¿no? Porque, claro, yo hago hincapié en lo siguiente, ¿no? Estos personajes, bueno, están apareciendo mucho aquí en Francia, realmente, ¿no? Con esa presencia islámica, con esos rasgos árabes, salidos de Venezuela por la izquierda y diciendo, bueno, que la izquierda en Francia los acoge como exiliados políticos. No es cierto, no es cierto. La izquierda no tiene por qué salir de Venezuela, porque está bien servido con el gobierno de Venezuela. Los que salen de Venezuela son la gente de derecha, que realmente que están perseguidas en Venezuela y que les hacen la vida imposible, realmente. Entonces, todas estas cosas, bueno, son las cosas que son la incoherencia, ¿no? Grande, ¿no? Y, bueno, ahí está. Yo parlo hoy hoy a ver a un personaje, con su tizomis, su persona, a ver a barba islámica. Él me dice que, bueno, que le son de calle de Venezuela, pues que le son persecutés, pues que dicen, dicen en Venezuela, que le llaman ser terrorista. Entonces, viene en Francia, uno dice que en Francia le donan el asilo político. Y, después, yo le demanda, ¿qué es que te donan los franceses? Y dice, bueno, me donan la carta de salud. La carta de salud, es por todo el mundo, todo el mundo que demanda la carta de salud. Y, pues, y, después, bueno, hay una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, una mujer, una mujer que yo creo que son peruvianos, ecuatorianos. Y, tú le fue, que yo le mando a Chosa, le yo, que dice que sea venezolano, es un asunto venezolano, sí. Me guarde, me guarde, me guarde. Y yo le mando, bueno, que es que vamos a hacer la, que es que comien de todo que vamos a hacer la, que es que si le ha de trabajo, que es que el que choza, pues que el que choza, me guarde. Bueno, esa es la vie en París. Bocudistuar y Bocudistuar. Esa dice, Carlos Alberto Cotasso de Seguridad, el Centro de Sonos Fuerzos, el que sale a la red social, aumenta el Carlos Alberto Cotasso de Seguridad, el otro intento, defensa en la Iglesia Católica, contra el terrorismo, María L.P, en Proyecto Humano, el Pueblo de la Paz del Medio Oriente, violencia en París, racismo en París. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.